La Roca 91.7 ¿Dónde se cae el show? Una pregunta ociosa, pero que honestamente me está intrigando, amén del show que montó Clay Thompson ayer en la NBA, pero amén, sí, no sé a quién a qué le cabe decir. La verdad es que estoy desubicado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Clay Thompson? No, no, que metió 17 puntos en 13 minutos un asunto así, explotó ayer Y varias asistencias importantes también ¿Cómo fue? Dime. Varias asistencias muy importantes. Eh, no sé señores, pero yo entiendo, Mario Herrera que estamos ante quizás el dúo más exitoso y ganador de todos los tiempos en la NBA ¿Ustedes creen? No sé, no sé el dúo más exitoso y ganador de Clay Thompson y Stephen Curry Bueno, pero espérate Yo diría de la NBA de la NBA de la NBA moderna Es que no, porque yo te lo compro si tú me dices, mira tal dúo, que desconozco el dato tal dúo ganó tantos juegos juntos, ¿no? Y ganaron tantos campeonatos Ese es el tipo de cosas que Incluso todavía yo me atrevería a decir que el dúo también Shaquille O'Neal, Kobe Bryant fue también muy exitoso Ese dúo ganó, ganó, ganó tres campeonatos Ganó tres campeonatos Llegaron a cuatro finales consecutivas Sí Y ganaron tres campeonatos Y tuvieron un dominio desde el año 2000 hasta el 2004 Porque perdieron Perdieron incluso siendo favoritos en la final contra los Detroit Pistons Sí Podría decir que fue un dominio absoluto el que tuvo los Lakers de la NBA Yo creo que Si no más recuerdo la línea Yo le pondría a ese dúo Yo le pondría un asterisco ¿A cuál? Al dúo de Kobe y Shaquille Siendo dos superestrellas Por la misma razón que yo le pongo el asterisco a Lebron que para aquellos que lo consideran el mejor baloncesto en la historia Y es el siguiente O sea, estamos hablando de que en basquetbol en baloncesto los grandes jugadores añoran enfrentarse a los otros grandes contemporáneos ¿Verdad? Entonces, a diferencia de eso en el momento que Shaquille y Kobe se unieron ¿Verdad? No, pero se unieron Shaquille viene de otro equipo y se integra a los Lakers donde ya donde ya Kobe era una superestrella No No, no No fue así No fue así No fue así No, no porque cuando llega él en el año 96 a la temporada 96 97 No, perdón Él se va para Miami Escúchame Oye lo que pasa Pero que ya Shaquille cuando entra ya es una superestrella Sí, él era una superestrella en Orlando En Orlando Lo que estoy diciendo es que cuando llega ahí mismo estaba comenzando la carrera de Kobe Bryant No hizo universidad No, no No, no Era Eddie Young Eddie Young Eddie Young era la estrella era la estrella No, pero recuerden Eddie Young que anteriormente tuvo temporada buenísima Cedric Ceballa Yo lo recuerdo Recuerden que Kobe era banca pero él fue un pelotero proyectado desde que entró a los Lakers Sí, sí Baloncestistas Sí, sí Pelotero ahí De cruzados deportes Es un baquebolista que fue proyectado desde que entró a los Lakers Recuerden que él entró muy joven Y fue más 18 años Y tú vas a la universidad Tú vas a ser estrella Generalmente A diferencia de Lebron Entonces, ¿qué te digo? Tú tienes una super estrella Ahí te copio Exactamente Entra Shaquille que viene aunque ya él era una super estrella en Orlando Él entra a los Lakers formando un equipo ¿Verdad? Tiene mucho éxito Para mí tiene tiene mucho más mérito que el que tiene Lebron cuando se fue a Miami y formó el super equipazo ¿Verdad? Yo le pongo el aterrito pequeño y lo pongo más grande a Lebron al lado A diferencia de de los Bulls de Chicago que se formaron desde un principio como equipo O sea que yo lo consigo por ejemplo a un Michael Jordan buscando juntarse con Maggie Johnson para formar un equipo para hacer historia Pero yo te podría poner te podría para joder un poquito yo te lo podría poner también un pequeño asterisco ahí con los Chicago Bulls Porque cuando llegue Scottie Pippen en el año 87 que fue yo todavía tiene la mano en la cabeza gente de Seattle Super Sonics que fueron quienes lo negociaron me parece ¿Pippen era una super estrella? No Jordan era una super estrella ya Exacto Pero es lo mismo que pasa con Shaquille que fue una super estrella Shaquille llega ahí y casi comienza la carrera ahí mismo comienza la carrera de Kobe Bryant Yo no veo diferencia La pregunta ociosa que quería hacer es porque yo estoy harto No, no, no estoy harto Anuel él está en RD Tenemos entendido como que ya se fue del país Se fue ya Yo creo que sí incluso esta mañana la receta dejó de seguir a Roche y aquí ellos estaban para arriba y para abajo también ¿Y quién dejó de seguir a Roche? Anuel dejó de seguir a Roche en Instagram O sea, el contrato nada más llegaba que incluía seguirlo en sus cuentas llegaba hasta ayer y me dio un contrato le dio un follow O sea, ¿qué pasó? ¿Se dieron un follow? Le dio un follow Le dio un follow Pero ellos grabaron un tema aquí, ¿no? Grabaron Bueno, ¿qué pasa? Yo no soy seguidor de esta música Pero entiendo Yo tampoco Pero me salió esta la copa Ustedes como que saben mucho Y para no seguir El género No, ¿qué pasa aquí cuando hay personas como en Euli? Bueno, yo soy director de un periódico Igual que yo Yo estoy bromeando Igual que yo Uno trabaja con medios Sí Pero entonces ¿Qué pasa con Anuel Doblea? O sea, ¿cuál es tu pregunta muy, muy perficaz? ¿Cuánto duro era? Que no es nada Aproximadamente duró como un mes Veinte y pico de día Anuel Doblea Sí, aproximadamente un mes aliento ¿Y haciendo qué? ¿Cómo se llama la otra muchacha? Jailín Jailín, Jailín La más viral Que el día se operó rápido En un post En las redes sociales Que se operó ¿Otra vez? Sí, se operó Parece que Anuel le dijo Mira, tienes que subirte aquí Baja aquí Subí aquí Le dio la coordenada No, claro Le dio la coordenada Ya para adelante Ya para atrás Cuando tú cambias Cuando tú cambias de propietario En tu jipeta Donde tú quieres pimpear Los manos Entonces él quiere su jipeta Recién pimpeada Y ella Aparece Si son unos ajustes Estamos codificando Alineación y balanceo Pero Esa muchacha Para que ustedes vean Si yo soy una de eso Ella es artista urbana Yo no sé Que ella es Yo soy de ella Yo soy de ella ahora Que en estos días Que Anuel Doblea Que Jailín ¿Y qué hace ella? No, mira Nosotros tenemos varios grupos Y en los grupos llega de todo Entonces llegaban Algunos videos Medio morbosos De ella Haciéndose uno Como baño Ahí Su Olifán seguro ¿No tiene su Olifán? No me imagino No sé si tiene un Olifán No me sorprendería Si lo tiene Porque el Olifán Es el rescate De todos los millonarios Artistas dominicanos Claro Urbanos Urbanos Los urbanos Y las urbanas Especialmente las urbanas El Olifán Ha venido a salvar El estatus Ficticio Que tiene Las artistas urbanas Noticias de último minuto Listín Diario Acaba de publicar Que Anuel llenó De regalos A Jailín Quien se recupera En una clínica estética Le mandó Unas rosas Y todo ¿Qué información Tú tienes? El más desubicado Termina siendo El más involvado No Te voy a ir a excusar Que soy director De un mes ¿Qué? 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 ¿Cierto? Melvin ¿Qué información Tú tienes De este Cortejo De De Anuel A Jailín Ese cortejo Pudiera ser cierto Pero las informaciones Que manejamos Es que eso es Auto enviado No Auto enviado ¿Cómo pasas? ¿De qué tú me hablas? Auto enviado Es cuando usted Va a una tienda Se compra una camisa Y en el espejo Se dice usted mismo Que bien me queda Que bien me queda Y por ejemplo Y yo me la merezco Y no Me la merezco Pero venden Una Como hablamos De narrativa Venden la narrativa De que me regalaron Esa camisa Exacto A eso Me auto envié Este reloj Esa camisa Esa chaqueta Y tú dices Gracias Fulano Por el envío De esta chaqueta Que si yo Vete yo cuánto Hay para justificar Que tú tienes patrocinio Para decir que tú tienes patrocinio No, no Y cierto estatus También Porque si tú vienes Y dices Esta gorra me la envió Julio Iglesia Julio Iglesia Le envió una gorra Pero entonces Anuel Tiene que estar enojado Si es como tú dices De que De que Jaylin se está auto enviando Todas esas cosas En nombre de él Se pasa Que ese tipo de jóvenes Que experimenta La música moderna Urbana Es mucho del sonido Es mucho del sonido Y a él no le va No le va a molestar Ningún sonido Porque quiere mantenerse En la palestra pública Sonido Es sinónimo de dinero En el ambiente De la música Una pregunta Y no podría ser Que en realidad Hay algo Y ella Con esos autorregalos Como tú bien señalas Está magnificando Sí Está masificando Yo sí creo Que ella Están masificándolo Porque a él Se le vio Y hay fotos Por ejemplo A Anuel Con un sesular Con un forro Con la foto De Jaylin atrás Que un forro Que usaba ella Con su foto Exacto Ella está amplificando Eso Exacto Pareciera que ellos Están en algo Y han pasado Y han cambiado Dos cositas Y hay fotos Que son verde Yo pudiera asumir Yo pudiera asumir Que si hay un Interés mutuo Le está subiendo Cuatro Exacto Si hay un Interés mutuo El de ella Es de mayor Intensidad Que el de él El de los cuatro Es él El Pablo Es que él Algo él lo necesita Pero la más viral Es ella Bueno es el nombre El nombre Anuel vino para acá Pegarse de ella Para hacerse viral Eso fue Para coger COVID De seguro le dio Una gripecita Una cosa No Él cogió su micrón Ah Él cogió su micrón Él cogió su micrón Claro Que no es más que una Simple gripe Para mí No te sabes Diciendo un fenómeno Extraño Con el tema De los artistas Urbanos En específico Que Gracias a las redes sociales ¿Verdad? Y a la horizontalidad De la comunicación Y acceso a la información Muchas personas Que no son artistas O periodistas O deportistas Se han convertido En personas influyentes Gracias a las redes ¿Verdad? Entonces una catapulta Para hacerse influyente Ahora en el género urbano Es estar purulando Alrededor de los artistas Por eso tú ves Mujeres Esposas De los artistas Que se convierten En virales Y se convierten En influyentes Por ejemplo Un ejemplo De aquí De RD Es Alexandra MVP Ah no Estás joven Ella es Súper viral Súper influyente Y la catapulta De ella es Que era mujer De Mozart La para Aunque No no Pero esta Esta joven La ex de Mozart Puede Presumir De que ella manejó Una carrera Desde cero Hacer una carrera Exitosa Que como Yo entiendo Yo entiendo Que si Que llevó la carrera De Mozart Ella misma lo dice Y él lo admite No 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 Yo no me pido De Alexandra MVP Exacto Ella para mi Tiene una carrera Exitosa Como manager De artista Ella fue Que le creó Sus redes sociales Su canal de youtube Se lo creó A Mozart Subía los videos Comenzó a entender El negocio Pero ella como Que le limpió Ella lo guió Le quitó Los carillos Le quitó Los carillos Si si Y no Y toda la manera ¿Mero sería Community manager O manejador de artista? Es como Es que en ese caso Yo creo que es Mutuo Lo que hizo Las dos cosas Ella hizo Community manager Y también Fue inversionista Porque en una de sus entrevistas Dice Ella Que ella incluso Le pidió dinero A sus padres Para patrocinarle Grabaciones A ellos Ella lo hizo Como esposa No como No como visionaria De negocio Bueno que claramente Si tú Bueno pero ella cree En su talento Creo en su talento Yo te voy a decir una cosa El tipo El tipo es muy talentoso Mozart la para Brillante Y yo creo que Llegó un momento En que O sea Ella dijo Bueno Este hombre talentoso Empezó a pegarse Porque yo creo que Ellos se juntaron O sea Iniciaron cuando Él empezó a pegarse Con ¿Cómo que se llama? No no sé El de Black Boy Con Villano Sam Con Villano Sam Empezó No 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 Ella hubo una cuestión De un trato Entiendo yo Un trato Entre Ah pero espérate Ya es su negocio No 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 Espérate Para explotar La carrera Mozart Estaba con Alofoque Cuando Alofoque Tenía el punto Net ¿Verdad? Ah Y para Sí Y para Explotar la carrera De Mozart Se llegaron A ciertos Acercamientos Para armar Un conflicto Entre Mozart Y Black Point Y se hicieron Tres tiraderas Lo mismo que pasó Con Mozart Y la Eso ya había pasado Antes Entre Mozart Y Black Point Que fue muy esperada Tal vez no tenían Video por la cuestión De los recursos Pero Las canciones Todo el mundo La estaba esperando Exactamente Como pasó ahora Fue un fenómeno Igual Entonces Ahí explota Mozart Ahí explota Y entonces viene Villano Sainz Con el sapito Entonces Para conectar Entonces La inquietud mía La inquietud mía Ahí se entiende Porque Mozart Estaba empezando Necesitaba inversiones Estaba explotación Pero Anuel Ya es un artista Y Yailin Es una sonidita De alrededor De los artistas Entonces Ahora ¿Cuál es el fin De ambos? Porque Yo lo pregunto Es porque Yo no lo veo Artísticamente En la industria musical El sonido De Anuel Para con Aileen No lo veo La ventaja Ahora Tiene que gustarle Probablemente Ella está bien buena Está buena Porque De ella Si a ella le conviene El sonido Y así Porque ella Es cada más Pero a él O sea Estamos hablando De que él No estaba con la otra muchacha Como yo Con Karol G No era Ellos tenían un tiempo Aunque todo Pero lo hicieron O sea Estamos hablando De una artista Consumada Karol G Con un artista Consumado Anuel Ahora Anuel Se deja de Karol G Y viene con Pero a eso Le dicen sonidista Ahora En el mundo De la música Pero eso Eso no es nuevo Por ejemplo Los rockeros Lo hacían Lo que pasa Es que Si esas mujeres En esas épocas Se dan cuenta De cómo le va A esta mujer Y ahora Ahora tiene que Ahora Sus setenta y pico De años Esas mujeres Tienen que molestarse Los rockeros Tenían las groupies Para que le caían atrás Y los rockeros Y uno de esos Muchos de esos rockeros Por ejemplo Que ellos Vamos a decir Dele Zeppelin Robert Plant Robert Plant Decía Esta es la groupie mía Cuando yo vengo De gira Paso por Nueva York Esta es la groupie mía Y esa groupie Tenía un poder Por encima De las otras groupies Porque eran miles De carajitos Que le caían Atrás de esos tipos Entonces Eso no es nuevo Yailin Está siendo muy visionario Pero yo me quedo Con lo que reveló Melvin Senna De que Esos son Autoenvíos A Noel No le ha regalado Absolutamente nada A Yailin La más virada Eso es un sonido La roca Donde se cae el show Más después de esto No le ha regalado 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 ¡Gracias!